Quiero que mi esposo entienda que yo ya no quiero nada con él, entre nosotros ya no puede haber nada, y quiero que me deje en paz, quiero rehacer mi vida. Yo ya me cansé de mi marido, no quiero que me esté molestando, yo ya no confío en él, no quiero nada con él, quiero que me deje hacer mi vida en paz. Ahora estoy enamorada de otro hombre, y no creo que voy a perder esa oportunidad, quiero rehacer mi vida con él. Bienvenida, doña Rosa. Le presento a Iván Benítez, nuestro psicólogo, y a Mario Herrera, nuestro abogado, por supuesto que a sus órdenes, todos nosotros, comprometidos con poder ayudarle, poder sumar y poder resolver esta situación que yo sé que la tiene agobiada. Terrible. Sí. ¿Estás sufriendo por amor? Sí, mucho. Mucho sufro por amor, porque en realidad nunca lo he tenido. ¿Cómo? Es que yo me casé... ¿30 años casada? Sí, me casé enamorada. ¿Tiene dos hijos, cierto? Sí, tengo dos hijos de ese matrimonio. ¿Uno de 24? Y uno de 26. De 23 y de 26. ¿Quién es mayor? Mi hija. La nena, Abigail. Mi hija es mayor. Yo me casé muy enamorada. Ajá. Sí. ¿Como la gran mayoría o todos? Creyendo, como en mi casa me hicieron creer que el matrimonio era para toda la vida. Sí. Pero no fue así. Resulta que al poco tiempo mi marido pues empezó a beber los fines de semana, se iba de fiesta. O sea, al poco tiempo de casados. De casados, sí. ¿Ya habían nacido los niños? Ya, ya habían nacido mis hijos. Ok. Y pues fueron a lo mejor quizá unos 7, 8 años. ¿De felicidad? Sí, de felicidad. Ajá. ¿Por qué es la verdad? Aquí me quedé. O sea, mi sueño. Sí. Ajá. Pero entonces resulta que no. Empecé a notar que él ya cada fin de semana se iba a... pues a parrán y regresaba borracho. Desgraciadamente cuando yo le preguntaba el por qué, siempre me humillaba, sí, siempre me insultaba. ¿Golpes? No, no, nunca, nunca, nunca me dio un golpe. Exactamente el día que yo estaba velando a mi mamá, me habla su amante para decirme que tiene 10 años de relación con él y tiene dos hijos. Encima el tino, ¿no? Sí. O sea, como si hubiera escogido el día. El día, exactamente. Yo de ahí sí desarrollé una depresión tremenda. O sea, que ni siquiera despedir en paz a su mamá. No, 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 pues ya que Dolores, ese mismo día en la noche le reclamé y me pidió de mil amores perdón y quería todo conmigo y ya no lo iba a volver a hacer y se alejó de ella. Rosa, ¿dónde estaba él en ese entonces? Estaba en el velorio. En el velorio conmigo. ¿Puedo hablarte de tú? Sí, claro que sí. Eres muy joven, te voy a hablar de tú, si me lo permites. Sí, claro. ¿Estaba en el velorio contigo o estaba con la amante? No, 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 estaba en el velorio contigo cuando me habló la amante. O sea, entonces ha de haber sido una reacción de para que se entere, ya que no está conmigo, pues para que se entere de una vez. Poco antes de que me hablara a mí, ella habló por teléfono, sí, y me pidió hablar con él, que le hablaba de la empresa donde trabajaba. ¿A tu teléfono? A mi teléfono. Entonces, yo se lo comuniqué y escuché que peleaban, pero hasta ahí. Pero cuando colgaron, enseguidita me llamó otra vez ella y fue cuando me dijo que debía de enterarme que él tenía 10 años de relación con ella. ¿Le creíste o dijiste, salgo una loca o no puede ser? No, porque la discusión que tuvieron poquito antes se oía así como de mucha confianza y no te voy a volver a ver. Entonces, yo me esperé hasta que pasó todo lo de mi mamá y en la noche hablé con él, sí, y le reclamé, sinceramente, y me dijo él que, pues sí, efectivamente, tenía 10 años con ella. Y dos hijos. Uno de 10 y otra de 8, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo que a mí me hizo súper infeliz, porque todo lo venía a desquitar conmigo, sí. Entonces, me pedía perdón que yo regresara con él, que ya no lo iba a volver a hacer. ¿Perdonabas? O sea, no, ya no, no, o sea... No, es que me encanta tu sinceridad, o sea, vaya, es puro lo que siente y va como... Pues es que es la verdad, o sea, no lo siento. Es que así hay que hablar y así hay que hacerlo. Ya no, o sea, le dije, no, ¿sabes qué? Ya no, ya no. Siguió molestándome que regresara, no, ya no. Lo que hice fue que caí en depresión, ese fue mi problema. Seis meses estuve metida en una recámara sin querer saber nada de la vida, hasta que abrí los ojos y me puse a trabajar. ¿Qué te hizo abrir los ojos? Y además, ¿qué te hizo tomar la decisión de ponerte a trabajar? Porque tengo entendido que él jamás te permitió ni siquiera salir a la calle para trabajar ni nada. ¿Nos lo cuentas después de la pausa comercial? Para que no lo cachara. Exactamente. O para que simplemente, como puede ocurrir en algunos casos, algunos caballeros, algunos señores, lo que quieren es evitar que las señoras sean independientes, se empoderen, tengan sus propios recursos para, llegado el momento, si llegara a suceder, pues ellas puedan tomar una decisión que las pueda frenar menos, ¿no? Pero bueno, regreso después también para consultar a nuestro querido Mario Iván, ¿no? Para ver qué es lo que piensan acerca de esto. Y usted, público, ¿qué opina acerca de estas historias? ¿Dónde las ha escuchado o cómo las ha inclusive vivido? Ahora, si las ha vivido, ¿cómo las ha resuelto? Después de la pausa comercial, y aquí está su código QR, por supuesto, regreso con este tema, que está por demás interesante y bastante común, ¿no? Regreso, no se vaya.